No, no se puede lucrar, no. Esto es una parte que se está buscando como fortalecimiento de lo que sería la flora y fauna de la zona de Huentica. ¿Es como un paso previo que sean obligados a CELCEA para poder dar viabilidad al Cristo y al seriano en cuestión de mantener las áreas cercanas? Quizás eso habría que platicarlo con CEAS, es porque eso creo que ellos son los que lo tienen que contestar. A final de cuentas a nosotros la solicitud que nos hacen es poder intervenir para hacer el jardín botánico. ¿Qué tipo de infraestructura? El ayuntamiento. ¿Dónde? ¿Qué tipo de infraestructuras? Plantitas y plantotas. ¿Y el mantenimiento? No pueden hacer nada más. No pueden hacer nada más. Pues no sé si el más grande del mundo, porque bueno, hay unos jardines botánicos enormes en otros lugares que no tengo las medidas específicas. Yo no creo, ¿no? Yo ayer estaba viendo un reportaje de un lugar que se llama Bush Gardens que se veía que era inmenso, ¿no? Pero bueno, no sé. Al final de cuentas sí estará grandote, eso sí. ¿El mantenimiento ocurre a cuantas áreas, por supuesto? Por supuesto. Totalmente. Todo el mantenimiento, la operación, la intervención, todo lo paga el CEF. Oye, ¿qué es lo que aprobaron del tianguis cultural? El haber hecho esta modificación al reglamento, ¿qué los motiva? ¿Están muy descampados los chavos cuando conviven ahí en el tianguis cultural? No, no, de ninguna manera, al contrario. Nosotros lo que estamos buscando es adecuar lo que es el reglamento para que el tianguis cultural se fortalezca desde el punto de vista de la oferta pública que tiene. Lo que estamos buscando es que el tianguis cultural sea un espacio realmente de exposición cultural. El tianguis cultural es un espacio donde realmente las diferentes alternativas culturales estén manifiestas. Pero evitar en todo lo posible que el tianguis cultural se convierta solamente en un tianguis, sino que tenga un vocacionamiento cultural. Eso es lo que estamos proponiendo. Pero también le agregan un poco lo de evitar el consumo de drogas y alcohol, que también se da, aunque estén prohibidos. Eso es absurdo, digo, perdón que lo diga de esta manera. Eso está contemplado en el propio reglamento de policía y buen gobierno al intento de Guadalajara. O sea, ni en ese ni en ningún otro se puede llevar a cabo ese tipo de actividades. Oye, presidente, me gustaría que nos diera datos del evento del rato. ¿Van a entregar banquetas de dónde a dónde y de cuál es mi versión? No vamos a entregar banquetas, vamos a revisar la obra de las banquetas. Esto con la intención precisamente de dar un poco de seguimiento a las acciones que nos vienen implementando. La inversión que tenemos hasta ahorita ya está prácticamente cercana a los 250 millones de pesos, de los cuales alrededor todavía de 120. Ya están en el proceso administrativo, ya están asignadas las obras, pero tenemos que pedir que las suspenden en beneficio presente de las actividades que durante la época de sembrina se realizan en el centro histórico. Recordemos que el centro histórico es un sitio muy importante para el comercio, muy importante para todo lo que tiene que ver con el armato navideño, para la convivencia familiar, para el concierto de fin de año. En fin, tenemos muchas actividades en el centro, entonces lo que estamos pidiéndole a los diferentes constructores que ganaron las licitaciones y los concursos es que ahorita detengan las obras y que las reinicen a partir de 6 de enero. ¿Qué calles van a revisar en estos cuadros? No lo sé, se la comento. O sea, en el informe hablaban de la obra pública que había casi la mitad de los recursos asignados para este año que no están contratados, que están en proceso de contratación y que no se han hecho estas obras, ¿no? O sea, son obras que ya están con el proceso administrativo asignado, pero que no se ha iniciado lo que es el romper o pegar ladrillos, ¿no? Es por la razón que estoy comentando ahorita. Estas obras tenemos toda la intención de que podrían estar cumplimentadas para este diciembre. Lamentablemente el proceso administrativo no nos dio porque los recursos no fluyen con la velocidad que quisiéramos. Las asignaciones económicas fueron tardías, pero por eso iniciamos y terminamos el proceso administrativo para que las obras el día 6 de enero inicien otra vez. Lo que llama la atención es que el presupuesto total que tenían para este año eran de 700 millones y la mitad de los que no pudieron iniciar en este año. Según el propósito que hicieron ustedes, es una cantidad muy alta. A reserva de checarlo, yo nada más insistiré en dos aspectos importantes. La primera, el que no se ha iniciado, la obra no quiere decir que no se ha iniciado el proceso administrativo, porque eso es importante comentarlo. Una vez que se asignan los recursos, que se definen las obras, inicia el proceso administrativo, como es el caso de una licitación que lleva hasta 30 días. Como es el caso de la zona de Chacultepec. Se trata de que el proceso de la obra sí está iniciado, aunque la pega de ladrillos probablemente no esté presente. Bueno, uno esperaría a lo mejor que a lo largo del año ya hubiera obras iniciadas en lo físico, ¿no? Bueno, hay muchísimas obras iniciadas en lo físico, hay todas las obras iniciadas en lo administrativo, y hay por supuesto el compromiso de parte de los proveedores de que estas obras se reinicien en el 6 de enero. Oye, por último, ¿hay un convenio que ya se haya firmado el Ayuntamiento de Guadalajara con el CEA para el abastecimiento de agua potable? Porque lo trataron de hacer con Zapopan, pero no sé si en Guadalajara también hay un antecedente de este tipo, de que el CEA se haga cargo de agua potable en algunas colonias. No, no que yo sepa. Realmente nosotros estamos en el CIAPA. Me parece que el municipio de Guadalajara no tiene las necesidades y particularmente las propuestas que puedan recibirse en otros, porque nosotros tenemos 100% cubierta en nuestra red de agua potable de alcantarillado. ¿Es el 100% en Guadalajara? Sí. Ah, entonces me acuerdo por el género. Sí. Entonces, yo quiero preguntarle un otro tema. ¿Cómo es usted de si existe o no el recurso de revisión del edificio que se construye en la Avenida Médicas, este tan polémico, el cual el que se había omitido a 40 millones? ¿Si existe este recurso? Está todo dictáneo por la Contraloría. Ya está revisando toda la Contraloría. Pero porque por transparencia en el COPLAUR no lo tienen, no existe. No, pues el estatuto lo tiene la Contraloría, entonces yo creo que no hay ningún problema. Sí, bueno. Ayer hubo una reunión del Parlamento de Colonias y, bueno, los vecinos se quejaron. Como dicen los presidentes, que usted también convocó a una reunión con el fin de quitarles participación a la reunión del Parlamento. No, pues yo no recuerdo haber convocado ninguna reunión, de tal manera que, por supuesto, descarto cualquier posibilidad. Ni siquiera estaba enterada la reunión del Parlamento, ni siquiera convoqué el día de hoy a una reunión. Por lo tanto, pues asumo, por supuesto, que no hubo nunca esa intención. Gracias. Que tengan un día. Gracias.